Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el posible regreso de Neymar al Club Cule y las últimas noticias de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a analizar varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que los promotores de la moción de censura Bartomeu quieren elecciones ya y es que forzaron la dimisión de toda la junta directiva. Han criticado que pasados 15 días desde la constitución de la comisión gestora, esta no haya fijado la fecha electoral más allá de apuntar su intención de que se produzca el 24 de enero. Y piden que las elecciones se convoquen inmediatamente mediante un comunicado firmado por los diferentes promotores de la moción. Se recuerda que todas las comisiones gestoras a lo largo de la historia del club han convocado elecciones el mismo día de su toma de posesión o en todo caso al día siguiente. No es justificable ni aceptable de ninguna de las maneras que este sábado pasados 15 días desde la constitución de la gestora aún no tengamos fecha de la celebración oficial, aseguran. Además creen que la fecha inicialmente considerada el 24 de enero de 2021 es una irresponsabilidad de cara a la nueva junta que salga escogida, ya que desde el 2 de noviembre, fecha en la que se había de haber celebrado el voto de censura hasta el 24 de enero, habrán pasado prácticamente tres meses de interregno. En ese periodo se podría haber trabajado mucho y bien por el club, señalan, y poner como ejemplo la afectación directa en la planificación deportiva de la temporada 21-22, el cierre contable de la campaña pasada, la negociación del expediente de ocupación o la renegociación salarial. Los promotores culpan directamente al presidente de la gestora, Carles Tusquets, de esta dilación, y le piden que en una siguiente comparecencia y recordando sus intenciones de realizar una gestión transparente, explican los socios los motivos y hechos que han impulsado a convocar elecciones en esa fecha. Recuerdan que casi 20.000 socios firmaron para conseguir un cambio de rumbo en el club a través de los canales democráticos establecidos, voto de censura y elecciones, y que el expresidente Bartomeu optó por no someterse a las urnas, y ahora Tusquets ha optado por dilatar lo que tenía que ser un trámite. Esto no es ni la voluntad mayoritaria de los socios del Barcelona, ni por descontado la manera de hacer las cosas en un club con valores de democracia y de respeto hacia los socios. Vemos ahora con esta decisión que estos valores se han perdido definitivamente, por tanto chicos, enfado monumental de los promotores de la moción. Vamos a hablar ahora chicos, del posible regreso de Neymar al FC Barcelona. Y es que la historia del Barça con Neymar parece no tener un punto final. Si bien un día están batallando en los juzgados, al otro día parecen estar negociando el regreso del delantero a Camp Nou. El diario Sport ha publicado que el PSG ha tenido que reducir considerablemente el precio de venta de Ney a consecuencia de la crisis económica ocasionada por el COVID-19. Los parisinos saben que si el brasileño no renueva su contrato y decide marcharse del Parque de los Príncipes, ningún club podría pagar por él lo que piden. La extrema situación financiera que viven los equipos europeos por el impacto del coronavirus ha obligado a los dirigentes a replantear el costo de sus jugadores. En un estado de crisis, ningún club puede pagar 250 millones de euros por un futbolista, sea quien sea. Es el caso de Neymar, que si no renueva con el PSG, los parisinos ya le habrían puesto un precio de venta de 100 millones de euros. En las últimas semanas, los medios franceses han difundido que la intención del delantero brasileño es permanecer en el club dirigido por Tomás Tuchel y que de hecho se había comunicado con el director deportivo del PSG para informarle su decisión de renovar su contrato con el cuadro galo. Después, Leonardo confirmó que ya habían comenzado las conversaciones con Neymar para llegar a un nuevo acuerdo. Sin embargo, sus exigencias serían una limitante para las negociaciones. Neymar pide para su renovación que se construya un equipo en torno a él, el fortalecimiento de la plantilla y que su salario anual no se vea afectado. El PSG no estaría en condiciones de cumplir todas las demandas del brasileño y de no llegar a un acuerdo podría tener abierta la puerta de salida del Parque de los Príncipes a donde llegó en verano de 2017. No es un secreto para nadie que el Barcelona se encuentra en una situación económica muy difícil y que intentarán que los jugadores que lleguen sean por un precio muy bajo. Hasta el momento, Eric García y Memphis Depay son los dos objetivos principales del cuadro culé y de no aligerar la masa salarial durante el mercado invernal, su llegada al Camp Nou sería muy difícil. Pensar en la llegada de Neymar por 100 millones de euros a día de hoy es casi imposible. Sin embargo, según Sport, el deseo y sueño del jugador es volver al equipo que le trajo a Europa. Ya lo ha intentado en dos oportunidades, pero las condiciones del contrato con el PSG siempre le han frenado de regresar al Barça. Además, su regreso sería el arma más fuerte de los candidatos para las elecciones de la presidencia del Barcelona que, como decimos, se celebrarán el 24 de enero. Por tanto, chicos, vuelve a escena Neymar en el FC Barcelona. Nos gustaría también que nos dejarais vuestra opinión. Pensáis que realmente hay posibilidades de que vuelva Neymar al Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que seguramente ya estemos viviendo la época de declive de Leo Messi. Las últimas temporadas a su mejor nivel posible de juego independientemente de si continúa o no en el Barcelona la próxima temporada. El caso es que aún y así la pulga sigue siendo y por hoy la gran estrella del Barça de la Liga Santander y también uno de los mejores jugadores de la actualidad. Por no decir el mejor, cuando está a tope físicamente y con la mente despejada, no hay quien sea capaz de igualarle en cuanto a talento se refiere. Un diamante que el Barça ha cuidado siempre y a quien ha renovado más de una decena de veces desde que forma parte del primer equipo. En una de las últimas renovaciones se pactó entre las muchas cláusulas de su contrato una presunta prima de fidelidad por los años que han pasado en el club. En vez de apostar por otros proyectos, tal y como informa SPN y según han confirmado otras fuentes próximas al Camp Nou, la prima de fidelidad es un bonus por valor de 100 millones de euros que el Barça incluyó en el contrato del argentino. Cuando renovó en 2017, la mitad de ese pago ya se habría abonado el pasado mes de febrero y la suma restante se debería ingresar en junio de 2021. Una vez haya finalizado su actual vinculación con el Barça, curiosamente por tanto Messi podría ingresar la cantidad restante de la llamada prima de fidelidad justo antes de marcharse al Manchester City o a otro club en el caso de que decida no ampliar el contrato que le une al Barça. De momento hasta junio de 2021, una prima en cuestión que llega en el peor momento posible para el club. Actualmente en plenas negociaciones de rebaja salarial con los jugadores, la situación económica del Barça es crítica y habrá que ver si Leo recibe el 100% de la cantidad que le falta por ingresar en este aspecto o si por la contra decide ayudar a la entidad culé rebajándose parte de esa presunta cláusula o directamente prescindiendo de ella en el caso de que haga las maletas. Todas las opciones están abiertas hoy por hoy. Cuando se celebren las elecciones a la presidencia el próximo 24 de enero y ya con la junta directiva al mando, habrá que ver si las conversaciones con Leo acaban derivando en una ampliación de contrato o si por el contrario Messi se mantiene en sus 13 a la hora de abandonar el equipo. Por tanto chicos, ha salido a la luz esta prima de fidelidad. Eso es lo que avanza. Es bien. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y vamos a ver las condiciones que habría puesto el argentino al Manchester City y es que la estrella del Barça ha nombrado sus dos demandas para convertirse en nuevo jugador del Manchester City en uno de los movimientos más importantes en la historia del fútbol y que le daría continuidad a la polémica que ocurrió en el último mercado de fichajes de verano. Y es que el chiringuito de los jugones ha informado citando a Sport Business que si se llega a un acuerdo, Lionel Messi quiere garantías de que Pep Guardiola y Sergio Alcunagüero seguirán en el club por lo menos una temporada más. El director técnico del Manchester City dirigió al atacante durante cuatro años durante una fantástica racha de éxitos en el Barça. Messi también es amigo cercano de Agüero y juegan juntos en la selección argentina de fútbol siendo una parte importante en el equipo que llegó a la final de la Copa América en dos ocasiones y en la Copa del Mundo de Brasil 2014. El informe añade que el conjunto inglés sigue siendo favorito para fichar a Messi y sigue mejor situado para ficharle el próximo verano. La posibilidad sigue latente y todas las partes sin contrato de por medio estarían dispuestas a hacer su movida. Sería uno de los fichajes más importantes de la historia. Por tanto chicos, esto es lo que habría exigido según el chiringuito de los jugones Leo Messi al City, que siguieran Kun Agüero y Pep Guardiola. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!